Otra vez más he leído Si quieres borro y lo olvido Estoy fría con lo vivido Si ahora no estás, no estés conmigo Ni una vez más yo te escribo Quiero palujo, no pido Otra vez más he leído Si quieres borro y lo olvido Estoy fría con lo vivido Si ahora no estás, no estés conmigo Ni una vez más yo te escribo Quiero palujo, no pido Que lo que a ti te daña la mente Nos conocemos desde los 20 Yo si siempre te tengo presente Tú sigues poniéndome demente Sabe que no soy insistente Pensiente a lo que dirá la gente Porque pila cosas se la inventen A cambio ahora eres diferente ¿Quién va a ser si yo no te toco? Odiándote duro bien poco Yo no me imagino a sola con otro Pero tú no estás, no este amor Eres loco Sé que, sé que te cuesta confiar Que esto se puso complicado Que toda la forma lo he intentado Y cada vez estoy maquillado Cambia de forma de actuar Yo no discuto una vez más Ya me he cansado de estar de atrás Yo cada vez estoy maquillado Otra vez más he leído Si quieres por hoy lo olvido Te olvido por lo vivido Si ahora no estás No estés conmigo Ni una vez más yo te escribo Quiero a lujo, no pido Uzi, qué mala Uzi, qué mala Uzi, qué mala Uzi, qué mala Te mamá pegada de España Te mamá pegada de España Te mamá pegada de España